para estar junto a vos en tiempo real. Ciudad FM. Sonido e imágenes. Sonido. Nos hacen distintos. Puedes seguirnos en www.ciudadfm.net Visítanos y conoce nuestras voces. Ciudad FM. Ciudad FM. 90.5 Hacemos Radio. Bueno, tenemos a nuestra nutricionista como siempre, como todos los lunes. Ay, qué lindo que es tener nutricionista en el programa porque nos pone al día con todas las novedades, con los tips, con todas las cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de elegir una buena alimentación. Pilar Morales, ¿cómo estamos? Hola, hola, Cari. ¿Cómo andamos? Pili. Muy buenos días. Yo porque me iba a ir al Pili, ¿viste? Entonces la pensé yo, no, Pilar, María Pilar, María Pilar. Tuviste que pensar ahí el nombre completo. Exacto. ¿Cómo estamos al lunes? ¿Cómo arrancamos la semana? Bien, bien. Re lindo, con el clima hermoso, así que re motivada. 27 grados hoy, 27 grados mañana, 27 grados el miércoles. Mire, señora, disfrute el clima y póngase las pilas, ¿eh? Exacto, exacto. Póngase las pilas, señora, señor, con respecto a esto de la alimentación, con respecto a esto de cuidarse, ¿no? Es tan lindo. Sí. Es tan bueno. Viene la primavera, todo hermoso, así que vamos a cocinar. Exacto. Vamos a perder peso. Es el objetivo, el perder peso, pero saludablemente. Muy bien, muy bien. Ahí está. Ese va a ser nuestro tema de hoy. Me encantó, me encantó el saludablemente, ¿sí? Saludablemente. Nada de volverse loco. Viste que muchos se dejaron estar, arrancó el mes de septiembre y es como que ya, 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 ya no están comiendo nada. Está malísimo. Dejaron de comer, empezaron el gimnasio. No es así. No, no, es así. Todo con calma, ¿eh? Todo con calma. Vamos a estar hablando con ella de este tema, entonces pérdida de peso saludable, para que vos también te enganches. Y puedas ir haciendo, si te interesa alguna pregunta, un tal, 2634-6239-69, el WhatsApp, número de la radio. Tips para descender de peso, Pili. Bueno. ¿Existen tips? ¿Hay buenas formas, tips o forma, o secreto, o esa cosita, ¿no? Para bajar de peso. Sí, sí, Kari. La realidad, primero de nada, tienen que entender que el descenso de peso tiene que ser paulatino. Bien. ¿Sí? Al igual que el aumento de peso. Si no puede ser de golpe. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos una homeostasis. ¿Qué es lo que es la homeostasis? Generar un equilibrio a nivel del organismo, ¿sí? Yo no puedo sacar todo. En realidad sí puedo sacar todo, pero no debo, ¿sí? Porque esto genera muchas alteraciones en nuestro organismo. Entonces, en cuanto a lo que vos respondiéndote a los tips, lo primero es buscar ayuda, ¿sí? Pero buscar ayuda que sea confiable, ¿sí? Claro. Y no caer en un influencer. ¿Por qué? Porque el influencer generalmente lo que hace es contar su propia experiencia, ¿sí? En cambio, el profesional de la nutrición lo que hace es adecuarse, ¿sí? Y adaptarse al estilo de vida del paciente, ¿sí? No el paciente adaptarse al profesional, sino el profesional adaptarse al paciente. Adaptarse al paciente. ¿Sí? Perfecto. Bien. Primero ese. No, porque viste que vos por ahí muchas personas, como cualquier persona, se interesa en el tema y ¿qué tenés a mano? ¿Tenés a mano la compu o el teléfono? Entonces, ¿qué pasa? Empezás a googlear, ¿viste? Exacto. Empezás a buscar y qué sé yo y a ver tutoriales y qué acá y qué allá. Y que no te llevan en realidad a un destino que vos digas, bueno, es saludable esto, ¿no? Tal cual. Y además estamos sobreinformados. Entonces vas a encontrar que uno te dice fruta no, otro va a decir fruta sí. Sí, sí. Y bueno, ¿cuál es la fundamentación de una u otra? ¿Sí? Ah, claro. A eso tenemos que llegar, ¿bien? Bueno, sigamos. Sí. El segundo tips. El segundo tips. A ver. Si yo no tengo compromiso y disciplina, ¿sí? Si yo no tengo compromiso y disciplina y va a ser muy difícil, si yo quiero cambiar algo y sigo haciendo lo mismo que estaba haciendo y no vas a cambiar nada. No vas a cambiar nada. Y no vas a tener un resultado. Entonces, si yo quiero comenzar a bajar de peso, bueno, busco ayuda. No tengo para buscar ayuda, ¿sí? Escucha la radio los lunes, ¿sí? Claro. Que te voy a arrepentir. Los lunes escuchá a Pili que te va a dar los tips para eso. Claro. Para que no tenga miedo la señora ni el señor a que le esté escapando. Porque nada peor que actuar sobre el miedo. Decir, ay, no sé, ¿cómo esto o no me lo como? Y si me hace mal, no. Claro. Entonces, no está bueno eso. Sí, sí, sí. Bueno. Comerlo seguro. Comerlo seguro que sí. Está bien, bien. Exacto. Y disfrutando, sobre todo. Disfrutando. Que es lo más importante. Bueno, el tercer tips, ¿cuál va a ser? La alimentación. Alimentación. Que es lo que nos compete a nosotros. Primero y principal. Entonces, es muy importante tener un buen aporte de frutas, ¿sí? Y de vegetales, ¿bien? Los vegetales pueden ser de dos maneras. Pueden ser crudos o pueden ser cocidos. Crudos serían en forma de ensalada. Cocidos, ¿cuál es la mejor forma? Bueno, puede ser al vapor, puede ser hervido, puede ser a la plancha, puede ser al horno, ¿sí? Para que tengan más sabor, le podemos agregar orégano, le podemos agregar pimienta, ají. Eso se individualiza de acuerdo a la situación de cada persona, ¿bien? Bien. Pero es importante. Es importante. Y el ajo también como de sabor especial o que le perfuma, digamos, también, ¿no? Se puede colocar por ahí como para dar sabor o ese aroma. Sí, o cambiar el aroma. O sea, no es que haga mal, ¿no? No, no, no. Exacto. No te hace mal. Depende de la persona. Por ejemplo, una persona que tenga gastritis o reflujo, ahí tengan cuidado. Con el ajo. Pero si no, la persona puede consumirlo normalmente, ¿sí? Bien, perfecto. Otra cosa, es sumamente importante disminuir el consumo, ¿sí? De aguas saborizadas, gaseosas, jugos en polvos y reemplazarlo por agua. Agua. ¿Sí? Ojo, más allá de que por ahí encontramos en los supermercados los que propone, ¿no? La industria, y a veces parecen muy, pero muy saludables, que no traen ni conservantes, que no traen ni azúcares y todos. Hasta esos jugos ya no son tan naturales como el agua, ¿no? Exacto. Lo más natural es el agua. ¿Qué pasa? Con estos jugos, las gaseosas, lo que tienen son aditivos y son, generalmente, tienen muchos colorantes y tienen azúcar, ¿sí? Entonces, es sumamente importante que lo reemplacemos por el consumo de agua. Perfecto. Otro tip. Sí, otro tip. Moverte mucho. Moverse. Moverse, moverse, moverse. Bueno, ¿no puedo ir a un gimnasio? Bueno, puedo ir a caminar, puedo ir a subir escaleras, puedo andar en bici, busco la forma o, por ejemplo, tengo que ir a hacer las compras y son cinco cuadras. En vez de ir en auto, voy caminando. Voy caminando. ¿Sí? Aumentar mínimos pasos en el día, ¿bien? Y algo no menos importante es hacer una compra inteligente, Karina. Ahí está, sí, sí. ¿Por qué hacer una compra inteligente? ¿Qué sería una compra inteligente? Muy buena pregunta, Karina. A ver, ¿qué sería? Es ir a comprar al supermercado los alimentos que yo realmente necesito. Si yo compro un chocolate por las dudas que venga mi sobrino o quien venga, yo lo voy a ver y me lo voy a comer. Y me lo voy a comer, de verdad. Entonces, tengamos alimentos que realmente vamos a consumir, ¿sí? Porque si yo compro por las dudas, en algún momento, sí, que vos estés con mucha ansiedad o que te haya pasado algo emocionalmente fuerte o que estés sin hacer nada en tu casa, te vas a acordar que tenés ese chocolate y vas a ir y lo vas a comer. Y te lo vas a comer. Entonces, importante, no ir al supermercado con hambre, porque si vas con hambre, vas a elegir alimentos que no son necesarios, ¿sí? Luego, tener alimentos básicos, como por ejemplo, bueno, alimentos integrales. ¿Por qué alimentos integrales? Un arroz integral, un frío integral. No importa la marca. Lo que nosotros necesitamos es que sea integral, ¿sí? Perfecto. ¿Qué hace este alimento integral? Que vos te sacías más rápido. O sea, que te tenés más rápido. Bien. Tener vegetales, tener legumbres, ¿sí? ¿Qué legumbres? Poroto, abejas, lentejas. Siempre nos van a salvar, ¿sí? Recuerden, como dijimos el lunes pasado, que también era una fuente de proteína. Proteína. Bien. No tengo huevos. El huevo es un alimento excelente porque tiene bastante proteína y es económico. Con respecto al huevo, por ahí muchas personas dicen, ¿hasta cuánto huevo, huevos, ¿hasta cuántos huevos duros, no? Puede consumir una persona a diario. Porque también se habla de que si estoy haciendo ejercicio, si estoy gastando mucha energía, también está bueno lo de la proteína, ¿no? Exacto, Kari. Para lo que es los músculos, el crecimiento muscular. Bueno, en cuanto a lo que es la cantidad de huevos, depende mucho la alimentación que lleve la persona, ¿sí? Pero para que tengan una noción, cuatro huevos, o sea, cuatro claras de huevo, que es lo que aporta la proteína, equivale a un bife de cien gramos, aprox, ¿sí? En cuanto a la cantidad de proteína, ¿sí? Pero es muy importante que eso se individualice en el consultorio con un profesional, ¿sí? Sí, sí. Para que tengan una excusa. Y hablamos de la clara, ¿no? O no hablamos de la yema. Sí, pero ahí hay una dicotomía bastante importante. Bien, bien. Te dije la clara, ¿por qué? Porque la clara es lo que aporta la proteína, ¿sí? Pero pueden comer el huevo entero, no hace falta que le saquen la yema. Claro, que sea un poco más entusiasmante. Claro, sí, tal cual. Además, hay muchos mitos sobre el colesterol, entonces por ahí, ese es un tema aparte que tal lo vamos a tratar. Es un tema aparte, nada más. No, solo, viste, me surgió eso de decir, ¿hasta cuántos huevos puede consumir una persona a diario sea saludable el huevo duro? Tal cual. Porque hay por ahí, como hablábamos recién de los influencers, de esto de las tendencias, de las dietas mal, ¿no? Tal cual. O de los regímenes que eligen las personas o los estados de comer mal, que entre muchas dietas está la del huevo, imagínate. Sí. Imagínate, la del huevo. O sea, como que comen huevo todo el día, nada más. Sí, tal cual. Algo sumamente importante es que el huevo no solamente se puede comer en forma dura, ¿sí? Lo podemos hacer revuelto, lo podemos hacer en forma de omelette, lo podemos hacer a microondas, y si no, también lo podemos hacer a la sartén, pero no frito, ¿sí? ¿Cómo lo van a hacer? Pintan un poquito la sartén, ponen el huevo, una tapita para que se cocine la yema, y ahí lo tienen y les queda sumamente rico. Buenísimo, buenísimo. ¿Más tips? Ahí estaríamos, ¿sí? Ahí estaríamos con los demás, los más necesarios. Exacto. Alimentación, movimiento, el compromiso y la disciplina, y por último y no menos importante, la búsqueda de un profesional, ¿sí? Que los guíe y los asesore, ¿bien? No caigan en los influencers, por favor. Ah, está, claro. Después, frutací o frutano, bueno, esto lo estuvimos hablando, ¿no? Claro, exactamente. ¿Qué pasa con la frutací? Con la frutací. Hay determinadas dietas, ¿sí? Como la dieta cetogénica o la famosa dieta keto, que lo que hace es justamente disminuir el contenido de carbohidratos, ¿sí? A menos de 20 gramos al día. Entonces, como la fruta también es un carbohidrato, lo saca, ¿bien? Pero la fruta es un excelente alimento, ¿por qué? Porque está llena de vitaminas, llena de minerales. Claro. Y nos va a dar mucha saciedad. Si nosotros la consumimos con cáscara, mejor aún siempre que la cáscara esté en la mano, ¿sí? Y que la podamos comer. Claro. Es que hablar de nutrición, hablar de un plan alimentario saludable, es para tocar tantos temas, tanta dieta, tanta cosa que se... Tantos mitos. Claro, y tantas cosas que se vienen poniendo de moda, como el ayuno intermitente. ¿Cuántas cosas hay? Sí. Ay, pero mirá, tenemos para hablar, es más, haríamos un programa toda la semana con la cantidad de, ¿cómo te puedo decir?, tendencias a lo que es dieta mal llamado, pero a los descensos de peso con respecto a hablar de montones, ¿no? Y que no son las más saludables, lógicamente. No, no, porque son muy estrictas y después generan, hay dos caminos con la dieta, o las abandonás o luego puede traerte un trastorno alimentario que eso hay que tener mucha, mucha cautela. Por eso lo que se promueve es el cambio de hábitos, ¿sí? Que yo lo puedo sostener a largo plazo. Sí, sí, sí. Sí, sí. Otra de las cosas, si hablamos de la dieta, muchos dicen, y trato de no consumir sal, ¿sí? Trato de no consumir sal, bueno, sabemos que vivimos en Mendoza, una provincia pobre en lo que es el iodo, ¿no? Y que nosotros como mendocinos tenemos que consumir sal hasta ciertas dosis, ¿no? Para hacer, ¿no? De esa, de, para tener ese, eso, eso también nosotros. Pero, ¿qué pasa con la sal del Himalaya, por ejemplo? Bueno, mirá, hay dietas. ¿Qué es lo que es la sal del Himalaya? La sal del Himalaya es una sal que es de color rosa, ¿sí? Que se promueve el uso en algunas dietas. Por ejemplo, la dieta keto, ¿sí? A ver, acá hay algo muy importante. Lo que hace la sal, ¿sí? Es aportar cloruro de sodio, ¿sí? Que eso es la sal, el cloruro de sodio. Acá hay una diferencia muy importante que la sal común de mesa que usamos nosotros a diario tiene yodo, ¿sí? En Argentina, nosotros en nuestros suelos no tenemos yodo, tanto yodo. Entonces, ¿qué pasa? La sal viene añadida de yodo. ¿Para qué? Para generar un mejor funcionamiento de lo que es la tiroides, ¿sí? Y evitar el bocio y evitar justamente problemas como el hipotiroidismo o el hipertiroidismo. Entonces, la sal del Himalaya, ¿sí? No es que sala más que la sal blanca de mesa que nosotros usamos. ¿Qué pasa? Como viene en un mortero, ¿sí? Nosotros agregamos más cantidad. Por eso sala más. Ah, bien, bien, claro. Y la diferencia que tiene con la sal común de mesa es que aporta la sal del Himalaya 98% de cloruro de sodio versus la sal blanca de mesa que aporta 99% de cloruro de sodio, ¿sí? O sea, no hay necesidad de comprar la sal del Himalaya. Inclusive, va a ser mejor que compres la sal común de mesa, ¿sí? Que va a estar drogada y va a ser un efecto positivo en tu salud. Bien, ¿y qué te midas a lo que en realidad debes consumir? Tal cual, sí. Claro, nada de llevarse el salerito a la mesa. Lo ideal, como dice Cari, sí, no hay que llevar el salero a la mesa y cuidar la cantidad de sodio que le agregamos a la comida, ¿sí? ¿Por qué? Porque en nuestro país, generalmente, tenemos tendencia a consumir más sodio de lo que deberíamos. Entonces, es muy importante no llevar el salero a la mesa, salar con mucho cuidado. Por ejemplo, salar después, una vez que terminaste de cocinar, agarrá una cucharadita de café, que es la más pequeñita, ¿sí? Al ras y podés agregar. Pero, ojo, no aplica en todos los casos. Las personas hipertensas tienen que tener mucho cuidado. Viene una sal que es específica, que es baja en sodio, y bueno, y tiene otros componentes. Entonces, es como muy importante que se adecue a cada persona, ¿sí? Y que no agreguemos por agregar sal. Nunca se debe agregar sal antes de probar la comida, ¿sí? Y otra cosa, en el caso de los niños pequeños, ¿sí? Es muy importante tener en cuenta que los niños no conocen lo que es la sal ni el azúcar, ¿sí? Eso lo conocemos los grandes, los adultos. Claro. Entonces, si no es, o sea, en el caso del azúcar, por ejemplo, no es necesario que se añada, ¿sí? Entonces, es algo que se puede evitar. Así que mucha cautela, ¿sí? Entre, si vos tenés vos, estás pensando, comprar la sal de lima alza, ya sabés que no es necesaria, y que te va a salir más barata la sal de mesa común. Perfecto. Bien. Con respecto a todas las tendencias que hablábamos recién, de las diferentes dietas y esto. La dieta keto. Bien. ¿Qué es la dieta? Así, así, resumido en la palabra keto. Bien. Que sea keto quiere decir que va a disminuir, ¿sí? Los carbohidratos a menos de 20 gramos. Bien. O sea, que vas a consumir más grasa, ¿sí? Vas a mantener la proteína y bajas los carbohidratos, ¿sí? Que vos bajes los carbohidratos va a hacer que pierdas más rápido de peso. ¿Por qué? Porque perdés en el músculo, nosotros tenemos una reserva que se llama glucógeno. Ese glucógeno tiene glucosa y tiene agua. ¿Qué pasa? Ese glucógeno está unido a una molécula de agua, a cuatro moléculas de agua, ¿sí? Entonces, vos eliminás un gran grupo de alimentos, que son las harinas, ¿sí? En la keto se eliminan las harinas, se eliminan las frutas, se eliminan los vegetales, se eliminan las legumbres. Entonces, eso hace que vos bajés más rápido de peso, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? Dejaste la dieta keto y viene el famoso efecto rebote que hace que vos aumentes más rápido. Entonces, ¿qué te propongo? Volvemos a lo mismo, ¿sí? Cambio de hábitos. ¿Por qué? Porque vos gradualmente vas cambiando pequeños pasos. Si tomás gaseosa, empezás tomando agua. No consumías fruta, empezás comiendo una fruta por día. Y así, paulatinamente, hasta llegar a tener un cambio rotundo en tu alimentación y en ese cambio, ¿sí? Mientras que vas incorporando, no te focalizás en el peso, ¿sí? Claro, bien. Entonces, vas viendo después, poco a poco, los resultados. Te lo vas cambiando el hábito. Exacto. Vas instaurando un hábito. Exacto. También está bueno a los hábitos alimentarios acompañarlos de ejercicio. Tal cual. Y ese ejercicio tiene que ser también, como en la nutrición, individualizado, ¿sí? Bien, bien. Sería lo mejor. El ejercicio, siempre el ejercicio de fuerza está muy bueno. ¿Por qué? Porque yo genero músculo y ese músculo es metabólicamente más activo que la grasa. ¿Qué quiere decir? Bien. Que inclusive, vos estando en reposo, podés gastar un poco más. Y es mucho más saludable, ¿sí? Porque evita que vos te caigas y te quiebres y entre otras secuelas que puede traer. ¿Bien? Bien, bien. Bien, otra de las cosas que me llegó, una pregunta que me llegó en la otra presentación que teníamos el lunes, ¿no? Era con respecto al desayuno. ¿Cuál sería el mejor desayuno? Bien, qué buena pregunta, Kari. Sí, ¿cuál sería el mejor desayuno? ¿Por qué? El mejor desayuno. Bueno, mira, el desayuno tiene que tener, yo siempre digo, cuatro grupos de alimentos. ¿Bien? Por un lado, la infusión, que puede ser té, mate, café. Sí. Siempre sin azúcar. Sí, sería lo ideal. Sí, ideal. Y eso se puede consumir de manera libre. ¿Bien? Después tenemos el aporte de proteínas, que en las proteínas tenemos lo que son los lácteos. Dentro de los lácteos tenemos lo que es la leche, el yogur, el queso y también tenemos el huevo. ¿Bien? Ahí está. Y después tenemos la fruta, que no tiene que faltar, y el carbohidrato. Perfecto. En cuanto a lo que es el carbohidrato, hay una amplia gama de productos. Lo ideal es que sean integrales y caseros. Entonces, pan integral casero, barrita de cereal casera, granola. Bueno, hay una amplia diversidad, pancakes también se puede hacer. Entonces, el mejor desayuno va a ser el que justamente tenga estos nutrientes. Ejemplo, un café con leche, ¿sí? Con dos huevos revueltos y una tostada, ¿sí? No tengo leche. Bueno, tengo huevo. Listo, ya tenemos el aporte de proteína. Perfecto. Y a media mañana yo siempre lo que aconsejo es, bueno, escuchate, ¿sí? ¿Tenés hambre realmente para comerte todo lo que tenés como opción? O no tenés tanto hambre, entonces tal vez podés incorporar la fruta a media mañana. Bien. ¿Sí? Te dejas algo para media mañana, entonces llegás más tranquila. Como una colación. Exacto. Entonces, llegás más tranquila a lo que es el almuerzo. Es cierto el mito. Este es para sacármela yo, nada más. Tengo una pregunta y un... ¿El desayuno es la comida más importante del día, como se dice? No. Mirá, yo te voy a dar mi opinión. Claro. A ver, ¿es un mito realista? Exacto. En este caso, todas las comidas son importantes. Ahí está, bien. ¿Sí? Lo que hace el desayuno justamente es romper un ayuno nocturno, ¿sí? Y que lo que te permite es justamente que vos no llegues con tanto hambre al almuerzo y que te repitas y te repitas para saciar ese hambre, ¿sí? Se puede hacer, sí, y también puede que no hacerse. Generalmente lo ideal es hacerlo. Es hacerlo. Pero bueno, hay personas que por costumbre de años nunca lo han hecho, entonces es muy difícil instaurar ese hábito. ¿Sí? Claro. Y sí. ¿Por alguna dieta en específica para alguna patología en realidad o algo? ¿Dónde te deben ubicar? ¿Cómo hacen para contactar a Pilar Morales? Bien. Bueno, en Rivadavia estoy trabajando en el Instituto Calma, en la calle Sargento Cabral, 747. Y me pueden contactar por el Instagram en arroba pilinutrición. Perfecto. O si no, por mi teléfono particular que es 2634-34-3510. Bien, ahí están las líneas. Así que bueno, los espero. Gracias, Cari. Bueno, ahí están las líneas para que ustedes también vayan, se acerquen, se animen. Y que, ¿viste? Por ahí pasó un año, pasó otro año, pasó aquello, pasó lo otro. Y nunca te animaste a consultar con una nutricionista. Está bueno consultarlo. O viste algo y querés dejarte la duda, o te cansaste de hacer dietas y dietas y dietas, yo te espero para el cambio de hábitos. Ahí está, me encantó. Buenísimo. Bueno, Pili, muchas gracias por la charla de este lunes. Feliz inicio de semana, que tengas un lunes radiante. Tenemos unas temperaturas bárbaras para irse, no sé, al parque. Así, al poli. Vámonos acá nomás, al poli. Al parquecito. Claro, al parquecito, a la plaza. ¿Tenés mascota, Pili? ¿Tenés perrito, gato? Sí, tengo un perrito, un caniche. Bueno, hay que llevar el caniche a pasear al parque. Tal cual. Al pichi. Hay que llevarla a pasear al parque. Buena semana, Cari, que estés hermosa. Dale, igualmente, que la pases bien. Y bueno, ahí estaba ella pasando con otra de las charlas tan interesantes que tiene, que es la nutrición, ¿no? Un mundo, que encierra un mundo y que sin lugar a dudas tendrías todos los días temas para charlar con respecto a lo que es la alimentación, ¿no? A las nuevas tendencias, a lo que se hable, a los mitos. Vamos a sacar cosas que en realidad por ahí creemos que son válidas y resulta que no, que nada que ver. Pero bueno, para eso está ella, así que todos los lunes viene. Vamos a ver el lunes que viene con qué nos sorprende. ¿Vamos con más nosotros? Dale, continuamos en Mañanas de Ciudad. ¡Gracias!